Y miren, tenemos en la vía telefónica la directiva del Estado, la diputada Beatriz Viceralatrista, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputada? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a tu auditorio. Diputada, pues el día de hoy hubo reunión de la Junta Política y de Gobierno y de la Conferencia para los Asuntos Parlamentarios. Preguntarte, ¿cuáles fueron los acuerdos el día de hoy en estas reuniones, diputada? Pues mira, vienen varios dictámenes de segunda lectura emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales, dentro de ellos los más destacados es el tema de violación que presente tu servidora, ya pasa de segunda lectura para que el día de mañana ya sea un decreto. Pasa de la Comisión de Salud, un tema en el cual se está previendo que se hagan campañas más seguidos con el tema del SICA y del dengue, porque, digo, hemos tenido varios casos aquí en el Congreso y la ciudadanía ha estado tocando las puertas, entonces, para que se haga más fuerte estas campañas, ¿no? Claro, son los temas que habrán de resolverse el día de mañana. Mañana sesionan, diputada. Sí, digo, entre muchos de ellos también hay otro tema en el cual la figura de la tutela con los concubinos ya también queda establecida en la ley y en esta también entra ese dictamen de segunda lectura, entra un punto de acuerdo por ahí en el cual se pide, el diputado Escamilla pide a dos secretarios, al secretario de Economía, que dé entere del tema de su viaje que tuvo, a ver qué negociaciones hubo en beneficio del Estado de Morelos. Muy bien, pues son temas que el día de mañana, mañana hay sesión, ¿verdad, diputado? Mañana tenemos, el jueves es sesión a la una de la tarde, digo, esto se engloba, estos temas en lo general, no hay nada de trascendencia, todos estos temas son a favor de la ciudadanía, que son temas muy nobles, que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con la salud de los morelenses y que tiene que ver con el tema de mujeres. Muy bien, diputada, pues el jueves entonces habrán de resolver estos temas y otros más que ya están en la agenda legislativa. Así es, digo, son temas muy nobles, son temas a favor de la sociedad, digo, esta legislatura, yo en el exhorto que les hago a mis compañeros diputados, es que trabajemos conjuntamente a favor de la ciudadanía, que para eso nos pusieron en estos jueves. Por otro lado, diputada, ¿cuándo empiezan a analizar ya las iniciativas preferentes que presentó el gobierno del Estado el pasado primero de septiembre y que tienen que ver con algunas reformas en el tema judicial? ¿Se prevé una ley de mediación y también, pues, echar a andar los juicios orales en el tema familiar, diputada? Están ya listadas para la próxima sesión de la Junta Política, ya para presentarlas y ver de qué manera y en qué puntos estaremos ahí transitando. Muy bien. Finalmente, diputada, el día de hoy, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Mario Chávez, pues, ahí lanza una propuesta al Grupo Parlamentario del PRD y al resto de las fuerzas políticas para analizar el tema de la Junta Política y la presidencia de la mesa directiva. ¿Están discutiendo estos temas, diputada? No es un tema que esté ahorita en la mesa decirte que yo estoy lista para que en el momento que los diputados lo tengan así, pues, dejar el cargo, pero también te lo tengo que decir, no es un tema que esté en el pulso ahorita aquí en el legislativo, no es un tema que se esté abordando en ninguna mesa el día de hoy. Yo creo que el tema ya está superado, diputada, y pues, vas a ser presidenta para rato, ¿no? Pues, yo digo, yo voy a estar mientras los diputados así lo decidan, y pues, yo ya lo que quiero es que termine el mes de diciembre para tener un presupuesto adecuado, un presupuesto nuevo y un presupuesto para que los problemas económicos del Congreso del Estado terminen y hagamos lo que tengamos que hacer. Muy bien, diputada. Pues, como siempre, te agradezco, diputada Betty Alatriste, que nos hayas tomado la llamada y, por supuesto, estamos pendientes de la sesión del próximo jueves, el trabajo legislativo que vienen desarrollando, y el tuyo en particular, diputada. Te agradezco mucho. No, estoy para servirles. Muy buena tarde. Buena tarde. Pues, ahí tienen ustedes. El tema de la mesa directiva y de la Junta Política de Gobierno no está en la mesa de la discusión ni del análisis de los 30 diputados locales. Gracias. Gracias.